Listo, acción! Hola, mi nombre es Roberto Huicochea y yo encarno a Mario, el traficante de seres humanos. Trafico con humanos, trafico con órganos, trafico con droga, con todo lo que se pueda traficar. Ese es Mario, lo encuentras en frontera. Listo, acción! Ok, seguimos aquí, rodando en la One Life, escenas de la frontera de Estados Unidos con México. Yo soy el director de One Life, todo el crew, excelente. Seguimos aquí. Hola, mi nombre es Mario Orellana, estamos grabando la película One Life. Yo encargo un personaje de un mexicano que se carga en el tráfico de órganos. Lastimosamente en este momento sucede y queremos darle un mensaje, no al tráfico de órganos. Espero que les guste. Yo vine por un pe... Fuck! Díganlo otra vez, tranquilo, no pasa nada. Yo sigo rodando. Dale. Hay un engaño señor, hay un engaño señor, hay un engaño señor, creo que hay un engaño señor. Hola, soy Gui Agustini, estoy haciendo el personaje de David Campos en One Life. Estamos en medio de grabaciones ahorita en la escena con los mexicanos. David es un brasileño que vive hace muchos años en Estados Unidos y necesita salvar la vida de su hijo. Su hijo tiene como más o menos seis meses y necesita un trasplante de corazón. Es una situación muy, muy difícil y se mete en muchas cosas para poder hacerlo. ¿Y será que lo va a lograr? Bueno, esa es la idea de la película. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. La estamos pasando súper, súper bien. Un club espectacular. Los actores, lo máximo. Y de verdad que estoy muy contento de ser parte de esta producción. Ahí nos vamos. Buenas. Yo soy David, el encargado de la... Yo sé quién eres, pendejo. Cállate. Yo soy Diego Noza y estoy colaborando con el audio en la producción. Hola, soy Mauricio Rodríguez y soy el asistente de producción del Behind the Scenes de One Life. Hola, yo soy Gerson Albornoz y estamos aquí en el set de One Life, un cortometraje muy interesante que va a dar mucho de qué hablar. Mi nombre es Jonathan Guerrera, soy el director de fotografía de One Life. Y este, pues aquí estamos en nuestro primer día de producción, la verdad que un poquito, tuvimos algunos detalles técnicos que retrasaron el arranque, pero ya, ya estamos en movimiento y esto está avanzando perfecto. Estoy bastante satisfecho con la fotografía y la verdad que no se lo pueden perder. Esto es tremendo trabajo, mucha gente talentosa trabajando aquí con nosotros. Hola, mi nombre es Liz Pasillas, yo soy asistente de dirección, soy encargada del clip, soy ayudante en la iluminación, RIM, y aparte soy asistente de cámara. Y estoy muy contenta de estar participando en este proyecto, vamos un poquito retrasados, pero independientemente de todo, la vibra se siente bien y todos estamos apuntando al éxito. Hola, yo soy Elda Medina, soy asistente de producción de One Life, soy la de la vida original del guión y la mamá de Omar Emiliano, que es uno de los bebés principales. Mi nombre es Carola Parmellano, yo hago el personaje de la enfermera Bruna Bajos en el One Life Short Film. Estamos grabando aquí en el Hospital de Hialeah y voy a contar un poco a ustedes del personaje. Bueno, Bruna, en la realidad se llama Valentina Bajos, es una muchacha muy sufrida, no tiene sus padres, conoció un hombre con mucha edad que la enseñó todo de su vida. Y creciendo y aprendiendo con la calle, con las amigas, con el mal camino de la vida, tuvo que meterse en el tráfico de órganos, ese tráfico humano que pasa por el mundo. Y para conseguir dinero rápido, se aperfeccionó en este caso, en este comercio, y así vivir la vida de dos mujeres, que es Bruna Bajos y Valentina Bajos. Bruna, una persona más calmada, tuvo que aprender a ser una niña de familia, una niña muy amiga, muy cariñosa, muy afectiva, muy interesante para el público y muy agarrada de sus propios sueños. Bueno, espero que le gusten y por favor no lleven a mal a Bruna, porque todo eso viene detrás de Valentina. Un beso grande y hasta la próxima. Un beso grande y 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 un beso grande. Hola, mi nombre es Clinton Archambeau. Yo play a doctor en este nuevo film que estamos haciendo, que es principalmente en portugués, pero solo hablo en inglés, pero estoy intentando aprender some portugués, lovely. Hola, aquí está Gastón, es uno de nuestros protagonistas y es el hijo de los brasileños. Bye! Hello, my name is Cristina Brisa. I play Patty, which is the secretary to Mr. Campos. I transfer the loan to save the baby. I give the money. Is everything okay? Hola, ¿qué tal? Me llamo Mercedes Tauada. Soy de Brasil. Interpreto a Ana Paula en el cortometraje de One Life. Soy una madre de familia con un hijo que infelizmente está enfermo. Y junto a mi marido David, interpretado por Iagustini, vamos a tratar de encontrar una solución para esta enfermedad de mi hijo. Y bueno, tienen que ver el cortometraje para ver la odisea que vamos a tener para encontrar una solución para la enfermedad de nuestro hijo pequeño. Así que no se lo pierdan. Está muy buena la producción, muy buenos los actores y les va a gustar. Hola, soy yo de nuevo, Carola Parmellano. Hablando de Valentina, el otro lado oscuro de Bruna. Este, un personaje con muchas matices, muchas vidas pasadas, muchas experiencias. y que a lo mejor a ustedes no les gusten, pero hay muchas personas así en la vida. Espero que les gusten el corto y seguimos con Valentina. ¿Qué quieres? ¿Y qué esperas? Revísalo y tráelo para acá. Hola, mi nombre es José Alexander. Estoy aquí cooperando con la producción de One Life, con un poquito de todo. He estado trabajando en la conceptualización de los personajes. Carolina Parmellano, que interpreta a la enfermera, Gui Agustín, que interpreta el papel principal. También les ha apoyado en lo que es maquillaje especial y lo que son los peinados. Acción. El metido. Toma... 5... A ver... Toma la lista. Toma el 5C. ¿Qué tiene el 5C de tomador? Sí. Acción, Carola. Sí. 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 He estado grabando durante un tiempo, este es el último día de grabación, quiero agradecer a todos, aprovecho este momento para agradecer a todo el equipo, actores, etc. Y espero que les guste el resultado final. Gracias. 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 Gracias.